Hoy es tu primera vez Estás esperando algo especial Sentir que el rosa de mi piel te haga volar Fumir tu cuerpo junto con el mío hasta el amanecer Llenar tu espalda del rocío, amarnos bien Hoy es mi primera vez, pero te juro que me siento igual Me llena el cuerpo y como ves no puedo ni hablar Pero prometo que será bonito, tan solo abrázame Que cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar yo te lo enseñaré Ciérrame los ojos yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo apareceré Desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar yo te lo enseñaré Ciérrame los ojos déjate caer Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Como el principio de un cuento te rescataré Sé que la primera vez Es algo que siempre guardarás Es algo que siempre guardarás Si algo sale mal o bien ya no hay marcha atrás Prometo que será bonito, tan solo abrázame Que cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar yo te lo enseñaré Si quieres amar yo te lo enseñaré Ciérrame los ojos yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo apareceré Desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar yo te lo enseñaré Ciérrame los ojos déjate caer Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Como el principio de un cuento te rescataré Soy tu primera vez Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Con los brazos bien abiertos yo te sigo